El dueño del Porch Amarillo pide perdón. Wow. Sí. Pide, ¿tú sabes? Ok. Está perdonado por Jason. La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, la DGC, informó que interpuso una querella en contra de Luis Johan Nieto Ramírez, propietario del Porch Amarillo por intento de homicidio. De acuerdo a un comunicado, la DGC dijo que a través de la Fiscalía del Distrito Nacional da seguimiento a la denuncia contra Nieto Ramírez, acusado de intentar atropellar a los agentes de la institución que trataron de fiscalizar. Sin embargo, en una entrevista para el programa Radial del Mañanero, transmitido en la bacana 105.7 FM, el abogado de Nieto Ramírez contradijo los alegatos de la institución de que el vehículo fue detenido por falta de placa. Sí, Manuel Antonio Rosario Marte, que es el propietario del vehículo, negó que fuera incautado por los agentes luego de la exhaustiva labor de investigación, como lo dijimos ayer, que dijo la institución a través de sus redes sociales. De su lado, Nieto Ramírez, quien dice que no es hijo de general ni de papi y mami, argumentó que en ningún momento violó el semáforo y admitió que el único error que cometió fue acelerar. El único error. Vamos a escuchar ahí las declaraciones de Nieto, no, ese es el del director de la policía. Vamos a escuchar un poco, director de la DGC. Ya, buen día. Ya la DGC tomó las medidas que tenía que tomar e investigó hasta donde tenía que investigar y eso está en manos del Ministerio Público, que es quien tiene que continuar la investigación. ¿Pero va a tomar alguna partida de defensa con ese agente? Nosotros le pusimos una denuncia formalmente en la África. Y me quita la pastora, tú sales a gritar por todos los medios. Viene de mañana, me quita la pastora, me dice. Y yo no soy hijo de papi ni de mami. Y yo no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo. No, y es como yo decía, o sea, ¿cuál es la necesidad? Si según él, el único error que el hijo que admitió fue que aceleró, no hay por qué ir a todos los medios a gritar. A gritar por eso, sino que ya él mismo se mató. No es el que está yendo, tú no entiendes la cosa de los medios. Los medios lo invitan a él, porque aquí ya los medios no tienen noticias, ya aquí los medios no hayan quien entrevistar, cualquiera que coge un sonido en la red. Y ese está aprovechando de eso. Y obvio que si a ti te invitan, tú vas a coger para allá. Esa, ajá. Y se empezaron, no le invitamos a usted para el foco. Una acusación, aunque todavía no se ha tramitado, pero él tiene una acusación de intento de homicidio contra el agente de la DGC que le iba a atropellar por acelerar. Y entonces le está aclarando que qué fue lo que pasó, verás, cabrano. Pero, hermano, usted cometió el error grandísimo de acelerar y casi llevarse a un agente de la MED. Claro. Porque lo querían fiscalizar a usted. Hermano, si usted no tiene ningún problema con ese carro, haga su inteligencia tranquilo con el AMED. Y si el AMED lo atropella, bueno, pues usted se queja. Exactamente. Pero no, 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 de verdad, o sea, lo que yo te estoy diciendo, porque es como tú dices, si no tenía nada que ver, o sea, estaba tranquilo con su conciencia limpia de lo que hizo. Se habla con la gente, así, como hemos hablado, que si le falta respeto, que a veces hay algunos que están aburridos, como decían estos, ok, pues tú sales y defiende, va a la justicia, pero no me vengas tú a gritar en un programa, ¿no? Porque, no, te dije, y son abusadores. Un programa, en un media tour, porque estuvo en las emisoras de RCC, y creo que por ahí estuvo también aclarando todo, ¿no? Pero ven acá. no hace así así que somos que en el país ya un medio tour por este tipo de cosas pero se está aclarando todo ya él dice que él no tuvo mucha culpa que el único rol de él fue acelerar pero él esperó que el semáforo cambiara de rojo a verde recuerda que la rueda también de toque de queda el rumbo de porche amarillo el del poche amarillo sí porque la rueda de queda lamentablemente